Y este tiempo glorioso tenía que ver con la venida del Mesías, el Salvador de su pueblo elegido. Por tal razón el profeta aviva a su pueblo a levantarse, como dice Isaías 61, Levántate, resplandece porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, porque es aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad a las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria, y atarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. ¡Amén! Este resplandor de luz que fue anunciado por el profeta misiánico, vinieron de Jerusalén. ¡Amén! Mateo 2, 1 y 2 dice, cuando Jesús nació en Jerusalén de Judés, vinieron de Jerusalén. Unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos para adorarle. ¡Amén! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Bendito Dios! Y el pueblo sentado en quien era la vida a luz, y sentado en el rey de sombra de muestra, luz les estandeció. ¡Canteo 4, 1 y 2! ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Sí, amén! ¡Gloria a Dios! La profecía se ha cumplido, la luz del mundo había llegado. Este, palabra que fue confirmada por Jesús en San Juan 8, 12. Otra vez habló Jesús diciendo, el que me sigue en mí no andará más en tinieblas, sino que andará en la luz de la vida. ¡Amén! ¡Amén! El Cristo que era la luz del mundo se ha ido para estar a la diestra del Padre, pero su glorioso Evangelio debe seguir brillando con luz celestial, como Cristo mismo dijo en Mateo 5, 14. Vosotros oí la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino en el candelero, y así alumbra a todos los que están en casa. Así alumbra vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. ¡Amén! ¡Amén! Estamos llamados para seguir brillando y creciendo en el mundo, a fin de darnos a conocer como el pueblo de Dios. Proverbios 4, 18 dice, más la senda de los gustos es como la luz de la aurora, que va un aumento hasta que el día es perfecto. ¡Amén! ¡Amén! De manera pues que el propósito por el cual Dios tiene su iglesia en este mundo es para que brille, es para que alumbra, y si aún no está brillando, en Pesos 5, 14 dice, despiértate tu que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. ¡Amén! ¡Amén! El profeta Abacú estaba orando al Dios de los cielos, pidiendo presencia y la gloria de Dios para su pueblo, hasta que descendieron unos rayos de luz celestial, Abacú. ¡Amén! 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 Abacú 3, 3, su gloria cubrió los cielos y la tierra terminó de su alabanza. ¡Amén! 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 Experimentar la gloria de Dios es el máximo privilegio que un ser puede ver o sentir como lo vivieron Pedro, Jacobo y Juan en la transfiguración, San Mateo de ahí 7, 2 al 5, y se transfiguró delante de ellos y reflejó su rostro como el sol y sus perdidos se hicieron blancos como la luz. Mientras él aún hablaba, una nube de luz lo descubrió y es aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él oír. ¡Amén! ¡Amén! Dios no solo es luz, también es nuestra salvación y protección y refugio en quien podemos vivir confiados. Salmo 27, 1, dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién temeré tu vida? ¡Amén! ¡Amén! Y Dios es la fortaleza de nuestro camino. ¡Gloria! Y Dios es la fortaleza de nuestro camino y es de tu poder Padre viviendo en esta eterna comunión. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria! Igual nosotros vivamos, amándonos como hermanos, como dice Primera de Juan 1, 7, pero si andamos en luz como es, está en luz, tenemos como Dios, como nos conocemos. ¡Amén! La iglesia tiene el incómodo de todas buenas nuevas de salvación y de dar testimonio en este mundo de que Dios es la estrella resplandeciente. Apocalipsis 22, 16, yo Jesús le he enviado mi alma para que damos testimonio de estas cosas en la iglesia. Yo soy la raíz y el linaje de la fin de la estrella resplandeciente de la mañana. ¡Amén! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Pues somos vencedores. Apocalipsis 28, nos dice, enteraré la estrella de la mañana. ¡Amén! ¡Amén! Conclusión, amados hermanos y amigos, nosotros somos la luz del mundo, nosotros somos la lámpara que alumbra en oscuridad, somos la antorcha que brilla en las tinieblas, y estaremos iluminando hasta que aparezca nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Malaquías 4, 2 dice, más a vosotros que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. ¡Amén! ¡Amén! A continuación traemos una hermosa...